Solo tu nombre tengo en mi cabeza De tanto pensarte estoy loco de que vuelvas mi amor Y quizás, y quizás, y quizás ella no volverá Y quizás, y quizás pierdo mi tiempo y tú no llegarás, no, no Solo pienso en tu nombre, y las horas se hacen eterna y no llegas Quiero volver a verte, y decirte que extraño la forma en que me besas Quiero poder tenerte, y decirte que se siente Estoy loco de la mente, solo dame una oportunidad Má, dame una oportunidad de hacerte, besarte como otro, no te lo hará Y sé que pertenientes hay de más, tú sabes que quiero Má, dame una oportunidad de hacerte, besarte como otro, no te lo hará